Mátame con el desprecio de tu mirada Mátame con tus palabras que son mentiras Mátame con tu sonrisa e hipocresía Mátame Mátame y cuando digas que no eres mía Mátame con tu silencio que onda mi herida Mátame con tu traición que trunco mi vida Mátame Mátame con tu silencio que no eres mía Tanto que ya no sé sin ti vivir Mátame con tu silencio que no eres mía 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 Mátame con tu silencio que onda mi herida Mátame con tu traición que trunco mi vida Mátame Tú fuiste para mí, mi amor primero Ya que supo robarse todos mis sueños Tanto que ya no sé sin ti vivir Cómo poder negar que mi alma llora Cómo voy a arrancarme toda esta historia Y el fuego de tus caricias sobre mi piel Cómo voy a arrancarme toda esta historia